Música 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 Aú, me imagino que esos momentos que quedan guardados en la retina para siempre Si, yo acá soy Agustín, soy un chico más del pueblo y como verás nos gritamos entre todos Porque nos conocemos entre todos Así que agradezco a todos que se molestan para venir a saludarme, a darme un cariño Estamos molestando a la hora de cenar, así que estamos haciendo un poco de ruido Pero bueno, la gente igual se acerca, somos todos Nos conocemos entre todos en el recinto Música Música Reconocemos todos los arrecifeños, simplemente dejarte un reconocimiento Música 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 Música